¿Cuáles son los retos? Ya hablábamos de los retos, pero tú, ¿cuáles crees que sean los obstáculos principales que todavía estamos enfrentando como sociedad en México para lograr esa equidad? En México y el mundo, ¿eh? Sí, claro. Ahí sí no, tampoco. ¿Te acuerdas que hemos hablado de las energías renovables? Y te acuerdas, este, del, del, de, tanto de las energías renovables como de empresas dominantes, ¿no? Lo mismo aquí. Los hombres, digamos, son la empresa dominante. Porque para tener una competencia entre hombres y mujeres, así como entre empresas dominantes y otras, tiene que haber una regulación asimétrica. ¿Y a qué me refiero con esto? Una regulación que reconozca las diferencias, que reconozca que unos están acá ya en la pelea, ¿no? Ya llevan 3-0. Ya en el partido van 3-0, ¿no? Híjole, pues no, no puede, así no vamos a competir. Entonces reconoce las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres son las que amamantamos por más que, o sea, así es. No somos las que tenemos a los bebés, las que amamantamos. Es un hecho. Es una bendición, por supuesto. Y ojo, para nada hay que sentirse, o sea, no hay que dudar, ¿no? De quien quiera hacer eso, no hay que dudar y ponerlo en tela de juicio, entre escoger, entre una carrera profesional y ser madre. Porque yo de chiquita decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer si yo quiero ser mamá y quiero ser profesionista desde chiquita? Y mira, gracias a Dios lo he logrado, tengo todo el apoyo de un hombre maravilloso, una familia maravillosa, ¿no? Y he tenido suerte, buenos jefes y me he preparado mucho. Lo que quiero enfatizar es, hay que reconocer las diferencias. Las mujeres feministas no queremos ser iguales que los hombres. Ni sentirnos más. No, 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 ni más, ni mejores, ni, no es un tema por ahí, no nos confundamos. Solo queremos que nos den las mismas oportunidades y que reconozcan que si me tengo que ir de incapacidad, pues que cuando regrese no me dejes atrás. No me dejes atrás en la pelea, ¿no? Por seguir subiendo en la escala. Si llega una mujer y ya llegó, ¿no? Este, arriba, pues entonces démosle, ¿no? Damos, démosle la mano a la que viene atrás, pongamos del pie del ladrón para que suba, que pueda hacer todo lo que la mujer quiere. ¿Por qué no? ¿No? Que la mujer pueda hacer lo mismo, pueda ser mamá si quiere, pueda ser profesionista si quiere, pueda seguir subiendo si quiere y trabajar mucho si quiere, pero dándole las facilidades de que es madre.